Soy Beatriz, directora de la película Los Silencios, que está acá estrenando en la quincena de los realizadores, a Cannes. Lo que podría decir es que me encantaría que pudieran ver la película y compartir sus opiniones y sus sensaciones al verla. Muchas gracias. Es una historia de una mamá colombiana que va a cruzar la frontera para el Brasil. Se pasa todo en la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, en una isla llamada Isla de la Fantasía, donde vivos y muertos comparten la existencia. Es una ficción, pero mucho que hay ahí yo he incorporado de la realidad. Yo escribí esta historia baseada en una historia de una amiga mía colombiana y cuando encontré este lugar, que se llama La Isla de la Fantasía, que me enamoré muchísimo por la población y la geografía del lugar, que es muy cinematográfica, yo encontré a las personas y escribí el guión con sus historias, sus luchas, sus sacrificios y sus vidas. Muchas veces en el cinema las presencias de fantasmas y todo es una cosa como asustadora o la gente tiene miedo o no sabe qué va a pasar porque cambia la orden natural de las cosas. Lo que me gustaría mostrar ahí es un otro tipo de convivencia pacífica, que cómo podemos convivir con nuestros antepasados cuidándoles y siendo cuidados por ellos. Y hay también en muchas partes de Colombia una tradición que antes que encuentre el cuerpo de los seres queridos que están desaparecidos, cuidas de las cosas de ellos como si estuvieran vivos. Entonces se pone la mesa, la ropa y todo esto para mantenerlos también conectados de alguna manera con la vida. Y bueno, todo esto me pareció súper lindo y claro, la película empieza de una manera y va se transformando. Son dos formas muy potentes para expresarse cinematográficamente. Entonces amo documentales y amo ficciones. Amo los dos y amo mucho pasar entre la borda de los dos, como borrar las bordas. Me interesa mucho esto que tú no sabes cuándo es documental o cuándo es ficción. Cuando elegimos algo siempre lo hacemos por un punto de vista y los puntos de vista para mí están intrincados políticamente con nuestra existencia. No solo de nosotros, pero también de toda la humanidad y de todos. Como por ejemplo, de tener muchas cosas fuera de cuadro, de tener mucha parte negra, de no mostrar la violencia directamente, sino indirectamente, son escuelas políticas. Sí, estoy ahora terminando un documental sobre los intermediadores de conflictos y contadores de historia de Mali, en África. Y estoy trabajando en dos guiones de dos ficciones. Gracias. 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 Gracias.